Amigos, todos saben que siempre los miércoles tenemos un amigo nuestro, un amigo del tango, invitado a charlar con nosotros. Hoy por hoy tenemos a una de las personas que más hace por nuestro tango, por nuestra gente, por nuestro baile. El señor que tiene una humildad que se nota solo al verlo. Si uno lo ve donde lo ve, él nunca, nunca se hace ver. Hasta que uno lo ve y se da cuenta de que tiene algo muy especial. Y si lo ve bailando, ni te cuento. No lo conozco, lo he visto 6, 7 veces, lo he charlado así en la calle. Solamente saludarlo, solamente viéndolo bailar, solamente comentarios, porque es un hombre de muy pero muy pocas palabras. Pero cuando dice, dice mucho. Y lo dice mucho generalmente con los pies. Está con nosotros el señor Cristian Literini. Buen día, Cristian. ¿Cómo andás? Buen día, Ullo. Es un placer estar acá con vos. Veo que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde el corazón. Así que agradecido por eso. Bueno, buen día a toda la gente que está escuchando. Y acá viene el mate. Sí, siempre tenemos dos amigos, el termo, o sea el mate y el tango. Por supuesto que lo que uno hace, nadie mejor que vos para decir que cuando uno hace algo del tango lo tiene que hacer del corazón, si no es imposible, ¿no es cierto? Yo te diría que te arrimes un poquito más la silla, te pongas cómodo, te arrimes el micrófono, así se escucha tranquilo. Y yo decía siempre, y lo dije hoy cuando empezamos, de que sos un hombre de muy pocas palabras. Sos alguien que das una apariencia de timidez, pero en realidad no es timidez, creo que es respeto más que nada. Por todo aquel que hace algo y por todo aquello que de una u otra manera queremos esto que se llama tango. Y te veo por ahí, te vi una vez para hacerlo gráfico. A mí me invitaron a cantar en una plaza, ¿te acordás? Estuve cantando en una plaza, llegué a ver y me dijeron vení a cantar y bueno, me puse a cantar unos tanguitos y la gente se puso a bailar. Pero en vez de... de bailar te pusiste a sacar fotos. Entonces te mandé a bailar, siendo yo un cara dura mandándote a bailar. Porque es un desperdicio verte y no verte bailar. Entonces, siempre querés tomar no el lado que te has ganado, sino querés dar, creo yo, el ejemplo con la humildad siendo uno de los grandes de nuestra ciudad. ¿Estoy equivocado en esto? No, creo que no. Creo que, igual que yo, sos bastante observador. Yo soy una persona observadora. Y siempre me gusta estar desde ese lado, desde el observar. Y desde el lugar de ver cuál es la necesidad de la gente para ayudar, para estar ahí. A mí el tango me dio muchas cosas. Y lo aprendí a bailar. Me enseñaron a bailarlo desde el corazón. Y yo trato de transmitir eso. Y, bueno, cuando ocurren cosas como en esa ocasión en la plaza, que, bueno, que se convocó gente, que se hizo una marcha desde la rotonda hasta la plaza. Son cosas importantes importantes que yo creo que hay que apoyarlas y que para mí es un placer estar ahí. Y ese día sí estaba, una de las cosas que me gusta hacer, aparte de bailar y dar clases, estoy incursionando en el tema de la fotografía. Y, bueno, registrar ese momento, eso que estaba sucediendo ese día, era algo importante para mí. Así que estaba ahí con la... Pienso igual. Pero busca algún amigo que te maneje la máquina, ¿eh? Cristian, ¿naciste en Santa Rosa? Nací acá en Santa Rosa, sí. Nací acá en Santa Rosa. Había un literini que creo que era maestro, profesor, algo de escuela, director, inspector, director, ¿puede ser o no? Somos unos cuantos literini. Ah, pensé que había pocos, pensé que había pocos. Sí, porque la familia de mis abuelos, este, era una familia grande. Anduvo un literini por Vitorica hace mucho tiempo. Anduvo un literini por Vitorica hace mucho tiempo. Por Vitorica, por Trinquelau, que hay desparramados en la provincia. Por eso me suena mucho el apellido, ¿no? Mi madre me hablaba siempre de un tal literini que estaba en las escuelas, pero bueno. Así que naciste acá. ¿Se puede decirle edad? Total se hace un nene todavía. Sí, tengo 36. No tenés nada, por Dios. Escuchame una cosa, Cristian, fuiste a la escuela acá, tuviste una infancia normal. ¿Siempre fuiste medio intorbetido, así medio con los chicos, o de chico eras un poquito más vago? Me gustaba, cuando era chico me gustaba andar. Me gustaba andar, me gustaba descubrir cosas. Me gustaba andar mucho en la calle. Me gustaba andar mucho en la calle. ¿Haciendo qué? Me gustaba andar en el centro. Tenía así como diferentes sensaciones. De pronto me gustaba estar en lugares solos. En lugares descampados, que yo me acuerdo que me llevaba un barrilete y pasaba horas con el barrilete ahí. Y también me gustaba ir al centro y estar ahí observando gente. ¿De qué edad hablamos? Y nueve años, ocho años. Nueve añitos. Nueve añitos. En Santa Rosa todavía un nene podía andar tranquilamente. Sí, era otra cosa distinta. ¿Y a qué edad empezaste con el tango? Mirá, yo de mi vida he hecho muchos oficios porque es lo que mis abuelos me han transmitido, mi viejo me ha transmitido. ¿Tu papá qué era? Mi viejo era albañil. Albañil. ¿Y tu madre? Y mi vieja fue ama de casa. Y también fue albañil porque los dos fueron de laburar mucho. ¿Y de dónde viene el tango? No sé, la verdad que no sé. Pero yo creo que algo de quién lo heredó no sé. Pero yo me acuerdo que era chiquito y por eso venía esto de los oficios. Bueno, yo tenía 15 años, 14, 15 años, tenía un criadero de conejos. Ah, somos colegas. Mirá vos, yo tuve un criadero de conejos. ¿Ahí? Y me acuerdo que ponía una radio, tenía una quinta y tenía todo el criadero de conejos. Bueno, empezaba temprano, empezaba a las 7 de la mañana, limpiando las conejeras y dándole de comer a los animalitos. Y me ponía una radio vieja que tenía ahí en la quinta. Y trataba de buscar siempre una radio que en algún momento pasara un tango. Y bueno, justo en el momento que pasaba el tango, era como que me quedaba ahí escuchándolo. Me dejaba lo que estaba haciendo y me colgaba ahí escuchándolo. Y esa fue como la primera sensación de que algo me estaba llamando, de que ese ritmo me atrapaba, qué sé yo. Tenía que dejar lo que estaba haciendo para dejarme... A ver, ¿escuchás esto? Es imposible que no te atrapen. El que no lo atrapa esto es porque nunca sintió tango, simplemente lo escuchó. Entonces, cuando alguien se para a sentir, le pasa lo que te pasa a vos. Y si a los 15 años ya sentías el tango, es porque primero tenés que ser buena gente. Cuando vos te permitís sentir algo, es porque empezás a ser vos mismo. Y cuando empezás a ser vos mismo, es imposible que quieras hacerle mal a alguien. Porque te haces mal a vos mismo. Porque el que queda mal, en definitiva, es uno. Entonces empezás a ser buena gente cuando empezás a sentir. La gente que no es buena gente, no sintió nunca. Vos fijate, conocés algún tránsito en la vida, ¿no? Algunos hay. Fijate si escucha música. ¿Ninguno? No, hasta que no. ¿Ninguno? A lo mejor ponen la radio para hacerse el langa. Pero escuchar música, sentir música, no escucha ninguno. Simplemente van por la vida. Yo digo que, que pasan por la vida, pero no viven. Es muy diferente vivir a sentir la vida. Son dos cosas distintas. Vivir vive, bueno un perro vive mejor que un perro tiene sentimientos, ¿no? Pero vivir vive un animal normal, que no tiene ningún tipo de arraigo a nada. Vive, nace, se cría, se reproduce y se muere. Cumplió la función de la vida. El que siente y hace algo, como es el caso del que estamos hablando, siente la vida. Pero será posible, me tiene mal este frío. Siente la vida. Entonces al sentir la vida es muy distinto. Si a los 15 años ya sentías la vida, me imagino, ¿cómo fue que empezaste a decir, bueno, yo me quiero arrimar al 2x4? Fue medio extraño en realidad, porque después de que me sucedía esto con la música del tango, tuve la oportunidad casual de estar en una plaza de acá de Santa Rosa y ver bailar a una pareja tango. Y también fue algo que me atrapó muchísimo. Me sucedió igual que me estaba sucediendo con la radio en ese entonces, y que pasaban este tango. Es como que me colgué mirando a la pareja y me atrapó. Y en ese momento no sentí que eso lo podía hacer yo. Y que, bueno, tampoco fue que dije, me gustaría hacer eso. ¿Quién fue el que te enseñó los primeros pasos? Acá yo los primeros pasos los di justamente en un tallercito de chicos con discapacidad. Nada mejor, sí. Un tallercito de integración. Y a eso iba. Después de que vi a esta pareja bailar, casualmente pasé por el Centro Municipal de Cultura. Era un lunes o miércoles, no me acuerdo bien el día, pero sé que era justo el día en que estaban dictando la clase. Y el horario, suponete que era miércoles a las 6 de la tarde. Yo pasé, miré el cartel, decía clases de tango para gente con discapacidad. Y bueno, entré, miré el cartel, entré al Centro Municipal de Cultura. Y ahí me encontré con que estaban en la clase. Y bueno, me invitaron a tomar la clase. Dije que sí. Me sentí súper cómodo con los chicos. Tomé esa clase y bueno, después se me hizo larga la espera para que llegara el lunes otra vez. Porque quería volver y quería... Era como que había encontrado algo re lindo. Y bueno, quería hacer eso. Y bueno, desde ese día... No paraste. No paré. No paré. Pasé a buscar por todos lados. ¿Y quién fue tu gran profesor o profesora? ¿A quién más recordás? Yo creo que mi gran profesor fue la milonga. La milonga de Buenos Aires. Es mi gran profesor. Mirá vos. Yo creo que ahí aprendí el abrazo. Ahí aprendí el respetar al prójimo en todos los sentidos mientras estás bailando. A ver, a ver, a ver, a ver. Estás diciendo respetar al prójimo. ¿Qué tiene que ver el baile con respetar al prójimo? Yo sé, yo entiendo lo que vos me querés decir. Pero a lo mejor hay gente que está escuchando y que dice ¿Esto qué se convirtió en qué? ¿En los diez mandamientos? No. Respetar al prójimo. ¿Qué quiere decir? Mirá, cuando vos estás en una milonga y sacás a bailar a alguien, sacás a bailar a alguien que no conoces. Y de repente te encontrás con esa persona en la pista, te enfrentás a esa persona, te abrazás con esa persona y a partir de ahí empieza el respeto. Porque esa persona está ahí para bailar tango, para... ¿Viste cuando vos sos chico? Yo quiero que la gente entienda. Cuando vos sos chico, cuando sos joven, siempre la noviecita te la presenta con un amigo. Sí. En este caso te la presenta el tango. Entonces cuando te la presenta un amigo, vos tenés la responsabilidad de no quedar mal. Porque quedás mal con el amigo. En este caso es lo mismo. Si vos no respetás a la persona que está bailando con vos, quedás mal con vos mismo que sos tango. Entonces, para que se entienda, respetarse a uno, saber dónde está ubicado, saber la realidad que es y saber qué está haciendo, es respetar a quien está al lado. Tal cual. Y además el respeto, es decir, porque esa persona va a bailar y va a buscar, o sea, tiene el mismo sentimiento que vos y va a compartir ese sentimiento con vos. Y está de parte de los dos hacer que esos tres minutos o esa tanda de cinco tangos, cuatro tangos puedan disfrutarlo lo mejor posible. Pero además, vos cuando estás bailando en una milonga no estás bailando solo con tu pareja. Estás bailando con un montón de parejas y ahí también incursiona y está en juego muchísimo el respeto, porque generalmente son pistas chicas con muchísima gente y bueno, es un espacio que tenés que compartir con todos los que están ahí y bueno, se crea un vínculo entre la gente que hace que tengas que respetar tu espacio y el espacio de los demás para compartir la pista y para compartir lo mismo que estamos haciendo todos que es bailar tango. Está bien. Tu señora baila tango. Mi señora baila tango, sí. Media flojita la vi bailando tango, pero bueno. Tu señora te arrima gente a bailar tango, ya me he enterado, ya me he enterado. Pero bueno, eso es otro tema que ya vamos a hablar. ¿Qué pensás vos cuando viene un pibe o un chico a decirte yo quiero bailar tango? ¿Le das una importancia especial o es uno más? No, es uno más. Es uno más porque es tan importante la persona que tiene 70 años y quiere ir a aprender o simplemente a compartir a través del tango y tiene la misma importancia el pibe de 15 años que quiere ir a aprender y indagar lo que es el tango. ¿Qué opinás de los estilos de tango? Nombra los primeros para que sepan. Yo creo que en principio bailar le hace bien a todo el mundo. Entonces... Es terapéutico. Está declarado terapia alternativa, ¿no es cierto? Tal cual. Y tiene muchos beneficios. Además de ser patrimonio intangible en la humanidad. Nada más y nada menos. Sí. Así que en principio bueno, bailarle se viene a todo el mundo y que lo haga como lo haga está bien mientras baile. Sí, ahí... A mí me gusta mucho el estilo milonguero que podría diferencia del tango nuevo que tiene un abrazo un poquito más separado, más abierto. Vamos a nombrarlo. Está el canyengue. Está el de salón. De salón. Está el milonguero. Está el estilizado. Sí, estilizado. Está el de Joe. Que pasa a ser medio como un artístico. Sí, que vendría a ser lo mismo que estilizado. Vendría a ser lo mismo que estilizado. Es todo tango. Es todo respetable y es todo loable. Ahora, yo veo bailar a Sergio Giraudo y te veo bailar a vos. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso yo a Sergio le digo la gacela y a vos te digo el señor tango. Me dan a elegir no sé con cuál quedarme. ¿Me explico? Pero, ¿a qué voy? En tu caso no hay nada que salga del lugar del tango. Son los pasos justos, el movimiento justo, la apertura de pierna justa, el abrazo justo. en realidad, la justeza del ritmo la marcas en cada vez que te vi bailar. Vos decís que es el milonguero. Yo creía que era el de salón. ¿Me explico? Sí, es que es más o menos lo mismo. Por otro lado lo veo a Sergio. Sergio se mueve distinto. Abre la pierna por ahí más, por ahí menos, hace más figuras que vos hace otras cosas y al mismo tiempo son los dos espectaculares. Esto me lleva a decir lo que vos estabas aclarando recién. Todo bien hecho y con respeto es tango. Y todo bien hecho y con respeto es bueno. Porque he escuchado escuchado a gente cuando los ve bailar poniendo estos dos ejemplos vos ponés 50 ejemplos que uno dice no, no, pero esto sí esto no esto aquello esto aquel a ver, a ver vamos por parte hay dos cosas o le sacamos el cuero porque no lo podemos hacer o queremos saber queremos ser más papa que el papa a ver si nos ponemos a tiro el tango es tango señores y uno lo hace porque lo siente y cómo lo siente yo cuando interpreto un tango donde arrancó la letra es mío perdonando la expresión me importa tres carajos si lo cantaba Goyeneche Gardel no me importa yo lo siento así y yo lo hago y usted tiene el derecho de que le guste o que no le guste pero yo no le falto el respeto a nadie tampoco me lo falten a mí me pongo mi ejemplo porque le pasa lo mismo a ustedes y eso lleva a que estemos como estamos estamos divididos no sé por qué no tengo idea por qué y más no lo entiendo porque la gente se divide entre Piazzolla y Darienzo Di Sardi Troilo es tango señores nos puede gustar más o menos es nuestro es patrimonio intangible de la humanidad dejémonos de joder y escuchemos lo que nos gusta y sintamos lo que nos gusta solamente hay que saber mirar yo al hombre que más me enseñó en la vida era un indio que no sabía leer y escribir se llamaba el señor se llamaba Escudero trabajaba en el campo de mi abuelo y sabe que me decía yo un día lo vi desencillando a las dos de la tarde le digo ¿qué pasó Escudero? va a llover ¿cómo va a llover? ¿sí? bueno no había una nube a las dos horas vino una tormenta y le pregunté yo tenía ocho o nueve años ¿por qué iba a llover? ¿por qué sabía que iba a llover en Escudero? ¿no viste que bajaron los caballos retosando? ¿sí? ¿no viste las hormigas como están? ¿sí? ¿no viste que los negros están en el nido? hay que saber mirar hay que saber sentir esto es lo mismo cuando usted ve a alguien que baila hay que saber sentir señor señora hay que saber bailar y todos todos tenemos la obligación de querer sentir ¿sabe para qué? para poder vivir porque la vida la vida es un tango amigo por eso este programa se llama así por eso viene gente como la que ha venido mientras tanto mientras tanto vamos a escuchar un tanguito que se llama nada más y nada menos que el polaco Goyeneche desencuentro estás desorientado y no sabés que todo lo hay que tomar me para vivir y en ese desencuentro con la fe querés puchar el bar y no podés la araña que se apata te pico ¿qué vas a hacer? y el hombre que ayudaste te hizo matar ¿de qué va? y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio ¿qué desencuentro? si hasta Dios está lejano sanguera por dentro todo es cuento todo ese fin en un corto a contramano un grupito peor que tú no te pides ni de tu hermano se te cuelgan de la cruz quisiste con ternura y el amor te devoró de ateras hasta el riñón se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arbol amargo de cincunento porque dejes al revés creíte en honor de sinamorar estupidez por eso en tu total para caso de vivir ni el tiro del final te va a salir bueno el polaco Goyeneci desencuentro y cuando lo puse me dijo Cristian mi tango preferido nada más y nada menos como verás acá hay torta hay mate donde te van a atender mejor se armó lindo me parece que voy a tener que volver claro falta que se arme la milonga Cristian recién me mandó un mensaje un alumno Facundo que le mando un gran abrazo bueno hace un montón de tiempo que me viene siguiendo y me viene apoyando igual que que todos los cuantos habrá de eso no para saludo y nada más y nada menos te llamó el gran Bocha Campos Bochita Campos que te conoce desde que nació gran amigo vamos a estar creo que vamos a estar con Bocha en la milonga del 25 en General H estamos haciendo lo posible para poder ir bueno Cristian me dijiste que tenés una mujer que baila ¿dónde la conociste? mirá no es casualidad me la me la presentó el tango hace cada cagada esa persona por Dios no me diga te hipotecó el tango che ¿en dónde la conociste? Andrea empezó a tomar clases se llama Andrea igual que yo mirá no me digas que era tu alumna en el taller sí empezó a tomar clases entonces ¿dónde está el respeto al prójimo? ¿y? bueno qué sé yo viste que más allá de todo por ahí cuando cuando está esta cuestión de que se empiezan a sentir cosas profundas por una persona se siente cuando se siente se siente ¿cuánto hace que estás con Andrea? en agosto va a ser cuatro años cuatro añitos estamos juntos cuatro años que estás con Andrea fue la primera persona que conviviste estás conviviendo estás viviendo pareja estás casado fue medio rápido así nos conocimos y bueno enseguida empezamos a vivir juntos y si tenían el tango qué problema hay claro ¿sabés cuánto tardé yo para juntarme con mi nueva concubina legal? una horita y media dos horitas habré mandado de novio en toda la furia y llevamos trece años no hace falta estar diez años para saber que vas a andar bien con una persona si estuviste de novio diez años tenés cuidado ahí sí ahí sí tenés cuidado por algo no te juntaste antes ahora si te juntás enseguida es porque no hay más nada que saber o sea las cosas se sienten estamos hablando de sentimiento y vos cuando sentís algo lo sentís en el momento ¿hijos tenés? no no tenés ningún hijo a ver ¿vivirías con alguien que no le gustara el tango? sí sí creo que sí sí de cualquier manera me encargaría de que le guste de cambiar de cambiar tiene gusto a jabón pero es queso ¿eh? che ajá y Andrea que dice de la vida de bailarín que no es muy buena porque lo bueno es cuando se hace cuando no se hace cuando las cosas salen complicadas es es muy difícil vivir del arte en nuestro país más en nuestra ciudad es muy difícil hacer la vida de uno tiempo completo cuando cuando uno siente ciertas cosas ¿no? entonces a lo que voy ¿cómo cómo la llevan? ¿cómo la pelean? no es cierto que la vida que esta vida no es buena mirá yo un día vino acá a dar unas clases con un profesor de Buenos Aires un señor que fue campeón mundial de tango con su señora es un matrimonio de avanzada edad y él contó en un momento parte de su historia de su mujer y relacionado con el tango y cómo habían afrontado toda esta situación y él dijo que mirá dice yo tuve que dejar todo tuve que dejar la milonga tuve que decidir entre mi familia una mujer mi familia y la milonga y estuve como 15 años sin ir a la milonga dice y me dediqué a mi familia y después cuando creé mis hijos que se hicieron grandes que se hicieron su vida quedamos solos y ahí volvimos otra vez a la milonga y volvimos juntos y qué sé yo yo lo tomé como ejemplo y me pareció me pareció lindo y y bueno si es verdad yo yo tenía este antes de conocerla Andrea este algunos proyectos este con buenos aires con con ir a dar clases allá con trabajar allá este y tuve que tomar también la decisión de de bueno a ver este conocí una una persona re linda este en todos los sentidos este porque además de ser muy bonita ella tiene este un corazón muy grande y es una una gran persona este dije bueno me voy a dar la oportunidad de 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 estar con alguien de de proyectar con alguien este y y de renear juntos por una misma causa y bueno y lo otro o sea de si lo tengo que hacer este lo voy a hacer igual este y tal vez lo haga con ella y este o lo voy a postergar para más tarde porque creo que que la vida me presentó esto y y tengo que hacer esto entonces como que decidí bueno empezar con ella una nueva vida un nuevo proyecto un proyecto de familia aunque parezca muy banal lo que decís es extremadamente profundo porque tomar decisiones adentro de uno tan difíciles porque el que dice deja el tango porque una mujer más vale que lo dejas no, no lo dejas al tango no lo dejas nunca es como el que tiene una pasión o sea yo dejé de jugar al fútbol pero no lo dejé al fútbol entonces en realidad mi físico dejó al fútbol a lo que voy al tango creo que no lo voy a dejar nunca tampoco lo agarré de grande viste que cuando uno dice que lo agarra de grande es peor lo escuché siempre pero lo sentí de grande y es lo mismo tener tener los sentimientos encontrados de decir a ver qué hago para dónde voy con el aliciente que a la misma persona le gusta lo mismo cambia la zona geográfica pero pero nos mantenemos en el mismo lugar haciendo lo mismo y por lo que sentimos eso es sumamente loable y seguir dando clases en Santa Rosa que no sé si salva los gastos porque cuántas escuelas están abriéndose de tango y todos con la misma la misma temática enseñar a bailar tango nada más el resto queda de lado la parte económica la parte o sea todo el resto queda de lado pero vamos a bailar ¿me explico? entonces primero antes que nada está el sentimiento y después está el resto es muy difícil cuando la sociedad está muy complicada por otras cosas y se olvida de sentir hay mucha gente que no siente por eso yo por ahí voy a discernir un poquito con vos en esta cuestión de que hay un montón de escuelitas que están enseñando tango y que van por el tango hay algunas escuelitas que que tienen más proyecto económico que que de enseñar y y por ahí se 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 pierde un poquito esta cuestión de de transmitir este y enseñar a la gente a sentir el tango si era alguna que no conozco este es muy probable yo creo que al tango no hay que comprarlo yo creo que al tango este el alumno lo tiene que valorar este por lo que por lo que le dan por lo que le enseñan por lo que este porque uno uno a ver si entiendo lo que decís uno solamente no enseña a bailar enseña es como el deporte uno te enseña a moverte te enseña a vivir te enseña a relacionarte te enseña socialmente a manejarte de una manera de forma porque cuanta gente yo me imagino que ha ido a aprender a bailar tango porque está sola un ejemplo ¿no? entonces socialmente se reinserta cuanta gente estuve acá hablando una señora que tenía pánico no podía salir a la calle y bailando tango pudo empezar a vivir en mi caso particular salí de una gran depresión estudiando canto nada más que tango o sea a lo que voy no solamente se aprende a bailar tango se aprende también infinidades de cosas que uno no se da cuenta por eso es el motivo que traigo a contar la historia porque el que hace lo que hace como haces vos es el que menos se da cuenta de lo que está haciendo ¿me explico lo que te digo? o sea cumple una función social tan pero tan grande que si cobraran lo que tienen que cobrar tampoco le pagarían lo que deberían cobrar ¿me explico? o sea es muy grande lo que están haciendo y la paradoja es que no se dan cuenta entonces va para la gente que quiere bailar que quiere aprender que quiere sentir solamente arrívense a las escuelas yo creo que le estoy dando 6 o 7 opciones todos los días y ellos le van a enseñar no solamente a vivir sino a convivir a compartir a socialmente conocer gente y conocer buena gente yo jamás vi una pelea en una milonga jamás vi un borracho en una milonga jamás vi que nadie se desubique cosa que en otros festivales estoy cansado de ver o me equivoco no, para nada para nada es así es un ambiente super familiar es una familia Cristian solamente la actividad tuya es la escuela de tango o tenés otra actividad paralela? tengo otra actividad paralela este me dedico también a la construcción este a partir de que que bueno que decidí quedarme acá en Santa Rosa proyectar una vida y empezar una vida con Andrea este también paralelo a eso me proyecté hacer mi casa este y bueno ni bien no sé al poquito tiempo que empezamos a estar juntos con Andrea le propuse hacer la casa y bueno empezamos con eso hace tres años y ya la tenemos ahí terminadita y estamos disfrutando de la casa me quedan algunos detallesitos ahí para hacer este que que bueno que los estoy terminando ahora eh bueno me sirvió mucho este te enseñas al viejo si de los abuelos los tenés vivos a los viejos o no si no me digas bueno les mandamos un saludo seguro que están escuchando si seguro que si bueno les mandamos un saludo grande cristian eh mira que quisieras que ocurriera con el tango en Santa Rosa cual es cual es la el sueño que que tenés para para nuestro tango viste que se ha avanzado bastante los últimos años creo yo en el tango se ha avanzado si a donde a donde querés que llegue o sea que sería tu anhelo es muy difícil uno uno a veces se imagina pero soñá no hace falta que se cumpla uno a veces se imagina una milonga como como la de Buenos Aires tenemos por ahí la 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 diferencia que que bueno que Buenos Aires es Buenos Aires y que este la gente de Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires es la cuna del tango nosotros este tratamos de que el tango llegue a todo el país este y a todos los puntos de cada provincia eh pero bueno siempre está esa esa diferencia que 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 bueno que es diferente eh estar en la cuna donde percibís otras cosas y suceden otras cosas que por más que haya la misma cantidad de gente en una milonga de una provincia este no es lo mismo no es no es lo mismo eh estaría bueno que que bueno que haya una milonga este eh y haya muchísima gente que que no sé el 50% de los ciudadanos de Santa Rosa yo tengo ganas de que bailen tango de gano y que yo tengo yo tengo ganas de que se junten las escuelas los profesores los que hacen algo los que en teoría cantamos tango y hacer una gran milonga juntos algún día eh lo estuvimos charlando los otros días con con Lili para hacerlo el día del tango en algún lado y bueno ojalá ojalá llegue a buen puerto porque sería lo mejor que nos puede pasar que estemos todos juntos el día del tango nada menos juntos todos los que dicen tango los que lo cantan los que lo recitan los que lo bailan los que lo tocan todos todos el tema Gullo es que somos muy poquitos somos muy poquitos y es demasiado pronto para pensar en en tener un negocio con el tango es demasiado pronto y no le sirve no nos sirve no le sirve al tango de Santa Rosa yo creo que que no está mal que que este la gente quiera tener su puestito de o su negocio no está mal este si es demasiado pronto para para esto creo que tenemos que tener otro interés ahora que es este juntarnos y hacer cosas en común para todos para que para poder seguir creciendo el hecho de por ahí hacer puestitos de tango este que tengan interés económico es como que empiezan a empiezan a dividir este empieza a dividir empieza a a frenar este el crecimiento estoy convencido de eso y este y entonces hay que empezar a trabajar para juntarse yo creo que sí yo creo que sí que que bueno que hay que juntarse hay que juntarse a toparmate hay que juntarse a proyectar cosas a que sé yo buenísima sería esta idea de bueno juntarnos para hacer una milonga una milonga mira yo completa yo creo que que si uno tiene ganas da resultado porque yo con el taller de tango muchísimos años he trabajado para que además de 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 transmitir este y de enseñar el tango a partir desde el sentimiento hemos organizado a fin de año un un viaje para ir a las milongas de buenos aires para recorrer lugares específicos que tienen que ver con el tango y para esto hemos hecho milongas en las que nos ha servido para recaudar el fondo necesario para hacer ese viaje es decir que hemos logrado durante muchos años este viajar con el grupo a buenos aires este sin tener este más gasto que lo que habíamos recaudado en la milonga cada uno se pagó con lo que colaboró ese día se pagó el viaje y vuelta y está ahí está perfecto y se puede seguir haciendo ¿cuántos años hace que das clases? este es el séptimo año el séptimo año los alumnos se van cambiando o tenés alumnos desde el primer año? tengo alumnos desde el primer año sí tengo alumnos desde el primer año si se van renovando porque este la gente tiene distintas distintas cosas para hacer hay muchos chicos que que están estudiando en la facultad que que bueno mientras están acá en Santa Rosa estudiando vienen a aprender a bailar tango pero bueno llega el momento de que se tienen que ir y y se llevan el aprendizaje digamos y y bueno así como están estos chicos que estudian hay gente que que viene de otros países porque por suerte tengo este el privilegio de recibir mucha gente que está no me digas a ver cuál es cuál es el alumno más raro que llegó a tu taller de qué de qué nacionalidad eh un muchacho que 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 vino de de Holanda era era de Holanda bicho raro si si porque inclusive no no era un chico una persona que venía así como como los chicos de secundaria a hacer un intercambio este andaba trabajando no sé andaba trabajando pero el tipo venía se aparecía ahí en el taller y venía en una bicicleta y dejaba la bicicleta y se ponía a bailar con nosotros le costaba muchísimo interpretar este esta cuestión este sentimiento hacia el tango pero él se ve que le intrigaba y y quería indagar sobre eso porque no faltaban las clases iba siempre ¿qué edad tenía? y él tenía tendría unos 45 46 años ¿te acordás del nombre? no no porque hace como 3 años y tenía un nombre raro parecía holandés el nombre sí además este como que como que no se este le costaba mucho integrarse a la gente también este qué sé yo fue el personaje más raro el personaje más raro ¿y de qué nacionalidades ha tenido? de Europa ha habido mucha gente ha habido gente de México uno casi generalmente son chicos de intercambio ahora tengo un alumno nuevo Giuseppe Giuseppe ¿dónde es? está en Italia italiano se fue fanatizado con las clases este y ahora se volvió a su a su país este prometiendo que en octubre volvía este y cuando vuelva en octubre ya se va a quedar unos cuantos meses así que este ya quedó pendiente cuando con este tema del internet yo tengo varios conocidos que tienen milonga en Europa y entre ellos en Italia y tengo una chica que Antonella Caprese creo que es de apellido Caprese que canta tango espectacularmente y los canta profesionalmente y en Europa bailan en las plazas y bailan de cualquier manera pero lo bailan y he visto fotos de 200 parejas 300 parejas bailando tango en las plazas cosa que no ocurre acá donde donde realmente en la cuna del tango he visto en Río Cuarto 50 60 parejas pero no he visto no he visto masivamente bailar en la calle como en Europa seña que el tango algo algo les llama algo tiene si si puede ser que cuando venga perdón que te corte puede ser que cuando venga tu amigo de Italia podamos traer a la radio que hable un poquito si si Elena también es una chica que está de intercambio que es de Italia también está yendo al taller creo que le quedan dos meses para estar acá he aprendido bastante así que se va a llevar bastante he tenido un chico de Japón también y además una chica de acá de Santa Rosa que fue a hacer intercambio a Japón y bueno el día que fue me dice Cristian yo tengo que ir de intercambio a Japón y no me quiero ir sin llevar el tango así que me queda un mes lo que me puedas enseñar durante este mes voy a venir así puedo llevarlo a Japón tuve algunos chicos de Estados Unidos también este de Francia también y bueno ahora no recuerdo bueno cualquier día me voy a llegar al taller al taller tuyo para conocer algunos de los que están ahí para ir podemos traer alguno que charla alguno de estos que están de afuera Cristian desde ya muchísimas gracias por venir la hora se pasa ya son las 11 muchas gracias por venir muchas gracias por hacer lo que haces tu humildad y tu respeto que lo haces con la vida cuando uno te ve de lejos sigue siendo el mismo cuando te tienen cerca te cuesta mucho expresarte o sea decir lo que sentís aunque lo querés decir pero te cuesta decirlo porque a lo mejor tenés miedo de herir a alguien tenés un filtro al medio que para mi manera de ver está al pedo pero bueno a lo que voy se nota la simpleza la claridad y la humildad en tu persona que es lo que te hace extremadamente grande y extremadamente gente que es tan difícil de encontrar hoy gente se encuentran personas pero gente se encuentra muy poca siempre pido cuando se va terminando esta charla que te vuelvo a reiterar va a estar en youtube te vas a poder ver ahora tenemos que sacarnos una foto vamos a llamar al fotógrafo que nos saque una foto y como es te pido que que digas algo que le llegue a alguien a quien quiere bailar tango a quien quiere hacer algo el que quiera solamente escucharlo o al que quiera ver que hay otra cosa que se llama tango en el cual ayuda mucho a vivir y ayuda mucho a sentir solamente alguien que que vos creas que sea necesario que alguien lo lo sepa y agradeciéndote de nuevo a haber venido y haber tomado la la posta de esto que se llama la vida es un tango y ayudarme a que la gente se dé cuenta a lo que yo quiero llegar que es a que alguien le quede algo muchísimas gracias muchísimas gracias por por invitarme por este dejarme participar de tu espacio y si hay algo que le que le tengo que transmitir a alguien es que muchas veces este uno busca un cambio en su vida este le sucede eso le sucede que necesita un cambio y yo creo que si esa persona este se acerca a a una escuelita de tango este y yo creo que son los primeros pasos para para encontrar el cambio en su vida porque no solo este lo dijimos hace un rato va a ir a aprender a bailar va a va a ir a a conocer una familia este yo creo que que el hecho de 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 ir este y aprender a a estar este y convivir y abrazarse por sobre todo esto aprender a abrazar a otra persona este te te puede cambiar la vida muchas gracias cristian y mirá nos vamos a ir con vos te dijo te gustaba mucho la milonga no milonga de mis amores te gusta espectacular ahí va gracias cristian muchísimas gracias saludos a la familia y la vida es un tango chau Gracias. Gracias.